Hola amigos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad le venimos a ofrecer un combo también ideal para regalar, para el Día del Padre. Tenemos la caña Flunder azul profunda, que viene en tres tramos con punteras intercambiables. Son dos punteras intercambiables para usar de acuerdo a la ocasión de pesca. Y la vamos a acompañar por un RIV FX de Shimano, de la firma Shimano, 2500. Este combo les sale 150.000 pesos y lo pueden pagar en tres pagos sin interés, con tarjeta de crédito. Si lo pagan de contado o con transferencia, tenés un 10% de descuento. Gracias.